Bueno, apagar las luces, vamos con Hugo. Apagar las luces, visa... Ya estoy... doing directo. Si conseguimos una pala o una señal o algo, dénmela. ¿Estamos todos? Falta Hugo, ¿no? Hola. Ah, Hugo se ha ido. Hugo creo que se iba a dormir o algo. Si es que Hugo te mande mañana. ¿Dónde las cámaras se puede...? Ah, es la cámara de... ¿de qué? De Carlos. ¿Quién está ahí, miedo? Joder, te veo horrible, ¿eh? Sí, muy mal. ¿Qué? ¿Lo he escuchado o qué? Dios, no se ve nada. Tampoco de mucha ventaja. ¿Has comprado algo o...? No puedo ver desde fuera, ya molo. ¿Carlo? ¿Se molo? ¿Carlo? ¿Carlo? ¿Qué? ¿Que se ha comprado algo? Sí. No me puedo ver en mi traje, mola. Cuidado con los charcos, chicos. Esto es flooded, ¿no? Esto es flooded, ¿no? O rainy. No, esto es rainy. Rainy. Rainy, ¿qué pasa? ¿Qué? Porque ahí se puede haber arenas movidizas. Sí, tío. ¿Ya has comprado algo o box? No lo veo. Sí. Aquí. Vale, Sammy. Voy a... Es verde. Voy a pasar por este. Enlace. Yo ya tenía uno preparado, ¿eh? Sigue siendo una locura que cuando me vas para arriba... Ahí voy. No me lo puedo creer. A ver. Espérate. Un segundo. Es que se puede cambiar por lo humano. Un caldo bajito. Es B play, creo, ¿no? Ah, sí. Perdón. Lo he puesto mal. Pobre espera. Estás cargando la canción. Venga, ya. Vamos yendo para allá. Que lagazo. Ah. Mira, ya ha sido... Mira, ya ha sido... Sí, pero... No escucho nada. Ah, hostia, vale. Dale ahora... Es como si fuese una canción de la bongo. Claro, en plan... ¿Seguro? Pero... Si... No. Es que pone... Deja la esa. Deja la esa. No, el copy. Con el... Con el eco. Se llama muy fuerte. Pedro. Sua muy fuerte. Sua muy fuerte. ¿Dónde está Antonio Bueno? ¿Dónde está Antonio Bueno? No, yo creo que estará para allá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dime! ¿No supe bajar el volumen de la bomba? ¡No! ¡Llegué! ¡Solo tiene esa! ¡Como la DJ! ¿Hola? ¿Qué cos? ¿Yo estoy escuchando? ¡Hola! ¡Llego el club con el combo rápido! ¡Llego el club con el combo rápido! ¡Hola! ¡Me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Adiós! ¡Está caído! ¡Qué fuerte! ¿Quién es aquí? ¡Es la fruta! ¡Es la fruta! ¡Es la fruta! ¡Es la fruta! ¡Nos tienen una! ¡Nos tienen una! ¡Nos tienen una! ¡No! ¡ jesté! ¡Es la fruta! ¿Qué es eso? ¡Micho! 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 Yo quiero el boombox Deja esto aquí para poder correr Mira Carlos, como se lo comen por... Es una frase ¡Ay vos! Si hay que tirarla, tiramos para el boombox Está ahí ¿eh? ¡Tírala! ¡Tírala, tírala! Lo quiero llevar ¡Que no me lo he podido llevar! ¡Ah! ¿Cómo es así? ¡Que susto, por dios! ¡Que susto, por dios! ¡Yo, yo, yo, yo! En el chat, lo que ha hecho es Samy antes no se iba a... ¿El qué? Vale, Samy se está preparando los links Me acabo de dar cuenta de que Samy tiene una botella de monta en Dio ¡No! Hostia, que risa Por favor Samy, vuelve a por las cosas que estaban allí No me dejo coger cadáver ni nada, tío No va a volver No va a volver, así va a volver Pues será que está con muertos, con los muertos, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí Antonio, como escucha el bicho decir Jeffrey Einstein no murió, 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 murió El teléfono rojo Antonio, usted había entrado por arriba, ¿no? Sí, por la verdad, lo ha pasado Sí 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 Ay Ay, mira, se ve el cadáver de alguien Nah, Samy no va a salir No sé decir quién se está viendo en esa pantalla El traje de Minion, ¿no? El traje de Minion, ¿no? Oye, yo... ¿Yo llevo el traje de Minion o llevo el de esqueleto? Hola Me gusta, dude Me está mirando la cámara, Samy ¿Cómo empieza, tío? Hola Hola Te has dejado un montón de vidas Una pregunta, ¿tengo el traje de Minion o el de esqueleto? Tengo el traje de Minion o el de esqueleto ¿Y ahora? ¿Las felicitas funcionan, Carlos? Sí El... ¿El qué? Te disfruta, niña Te ruéan Te ruéan Te ruéan Te ruéan Te ruéan Como que control. Ya, Sammy, sé que hay control. Suéltala. Uy, pd. Espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? Página para abajo y página para arriba. A ver. En el suelo, página para abajo y página para arriba. ¿Me escuchas? Sí. Página abajo y página arriba. Los botones de página abajo y página arriba. Yo la tengo al 20% ahora mismo. ¿Qué son los botones de página abajo y página arriba? Encima del... 2 del insect. Pues yo estaba apagado de eso, ¿no? Mira, y se la puede bajar. Yo la tengo al 20%. ¿Qué botón es ese? El de redpag y avpag. Con redpag los subes, con avpag luego bajas. Yo no sé de qué tono está hablando. Sí. Vale, ya, 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 ya. Vim, vim, vim. Cuando muero hago la playlist, Carlos. Vale. Que muere y vive la vida. Que el amor marido y tiene el alma herida. Vim, 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 vim. ¿Niko? Está aquí. No lo he entrado ya. Frusto, Frusto. Dios, quiero bajar la radio. Frusto, 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 Frusto. Avpag. El botón de avpag. Avpag. Sí, en los que están encima de las flechas. De las flechas. ¿Qué pasa? Mirar la radio y darle a vpag. Y se baja el volumen. ¿Ya? Joder, gracias. Es que... Madre mía, odio. Poderé nunca ser feo. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vamos. Todo... Me dejaste afuera. Lo quieres todo para él, todo para él. Jajaja Presidemos Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la torreta? Es que escucho muy fuerte ¿Qué es lo que te da? Joder, ilustre de puta ¿Qué me ha cerrado? Ups Un hito reto, tío Para abajo Su, tomado a la izquierda Para la derecha, bien No me voy a dejar el controlito Ah, vale Hola Ahí va, ahí va Hostia, que hay otro hito ¿Por qué me he escuchado ahí mismo? Por Carlos Hola Voy a dejar todo esto fuera, eh Disculpa, ni de poco en todo Se ha escuchado Cuidado Pero veo al fondo y se escucha Ah, pero está vivo Claro Pero ni me ha tocado, eh Digo, ¿por qué hay tantas? Por el mapa No 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 jajajaja Ha muerto, ha muerto Se ha llevado la radio, pero Hostia, pues vamos por ella Vale, cuando pase para el otro lado Pero que se ha llevado la radio el puto loco Si, si Hay otro ahí, hay otro ahí Nico A ver, a ver Jajaja Hostia Esto está a salvo El calavero Antonio sigue ahí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, ya veo, no me acordaba No me dijo a este tío Pero por otra canción Que no hay más No hay más No sé cómo ponerla Por favor Aquí hay una Aquí hay una Pensaba que Hola Fuera hay Sí Fuera hay Hay cosas Esos pasos eran vuestros Lo sé Disfruta niña No En tu ¿Lo voy a poner? No porque voy Sí Vale Déjamela ahora En la nave Antonio Si nos estás oyendo ¿Puedes hacer una playlist De YouTube pública Donde metamos las canciones Que suenen en la radio? Por favor Vale, que solo se Porque solo se guarda una canción Claro, yo no estará de que verlo Si tú pones Si tú pones una playlist Te guardan todas las de dentro Aunque te quiera de corazón Ahí va No te voy Que no te voy No te voy No te voy Ahora sí que se muero de chatarra los gitanas No te voy No te voy No te voy No te voy Es una sañía normal A ver? Hay que comprarla, nos vamos ya no? Se puede conseguir la normal Vale, crea una playlist Decidme si la podéis ver todos Ahora mismo no Yo la veo Me la ha pasado por chilo Me hace imagen La última que veo Es que ha sido lo primero que me ha salido en recomendados Cuatro imágenes No funciona ya o que? Vale, si a mi me lo deja? No O no O no Espérate no le deis, vamos a hacer lo de la edad Que es mas importante Ah no Yo lo de entrar Escuchando que veo La verdad es que así me ha parecido un increible No puedo meter atención a la play No puedo meter atención a la play No Si Podéis No pero que sea pública significa que la puedo ver No se pide que participes No se pide que participes Ahhhh vale Joder que mierda Siga Tira no afros there Casi uno hay No se puede hacer una playlist colaborativa No se puede hacer una play list colaborativa Oya como es para escribir Debe de poder Como es para escribir en el chat Gente Aqui colaborar Yo me cambio el controles para eso Vale, ya esta gente borrar entrar con el enlace que pasaba ahora para si debería poder como que se agregan todas a la lista pero no sé si puedo meter canciones así es como se llama la fiesta yo no la tengo tienes que darle como un botón que dice continuar voy a continuar cuando se me tenga que continuar como no se ve como esta canción pues no sé, como colaboradores podéis meter ah vale 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 Samy ha añadido una ya me ha añadido todos los que son dos y tres con uno al directo al directo cuantas cosas tengo abiertas eh 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 buscan una canción cualquiera Antonio que tu que tu ole por la lyrics o algo así que no, 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 lyrics, lyrics lyrics, lyrics, lyrics no me lo da igual a esto no ha echado a chata a esta ya esta ya esta ya esta Ya está, ¿no? Ya me te... No me gusta... Vale, cuanto más metamos ahora, mejor, porque esto no se actualiza. Yo tengo que, cada vez que quiera actualizar la playlist, tengo que meter otra vez el enlace. ¡Viva la vida! ¡Fornite! Yo voy a meter dos imprescindibles. Voy a meter el Farrón de Naty Pedersen. Tertar, yo ya hecho mi abortación. No se ve por nada A ver si tengo alguna más aquí, guarda ¿El que? ¿El cover de la resaca de Homero? Si, si se le saca muy famosa Tiene lo sigue poniendo Yo no me voy a pa' hablar, yo no me voy a pa' hablar Mira, soy No voy a entrar, no voy a entrar a la playlist Sí, a ver, sí, a ver Ah, es un duro de tuba, no lo fui a puerte, no lo fui a puerte Ya no lloró, ya no lloró A ver, ¿cómo añade esto a la playlist? Aquí Vale, y... ¿Vamos a terminarme en este día? ¿Qué hay aquí? En la playlist Vale, me pierde el enlace A ver, a ver si esto funciona Yo ya sé cuáles ha puesto Antonio, tío Sí, se ve A ver, hay uno que está claro Lo ponen al lado Hay uno que está claro que lo ha puesto Antonio He puesto dos Sí, sí, pero que hay uno que claramente sé que es tuya, ¿sabes? En plan 100% A mí, a mí uno de esos amigos me ha sorprendido A ver Es Friday Night, que no ha puesto No, el de Rosalie Babur No, el de Rosalie Babur Que va a haber tumbado, me parece Me ha salido, me ha salido a la derecha Y digo, bueno Borgano Hostia, pero espérate No, bueno, la próxima Quiero añadir un poco de canciones ¿Puedes salir al suelo, que quieres subir a radio un poco? Eh, espérate Sí, me estoy esperando a que carguen Esa es mi canción Yo, en plan lo que... Eso, en plan, hacemos este día que es Uno Y ya, seguimos Me estoy haciendo que esperes Imagino que se estrada de canciones Sí, me está dando lagazo ¿Cómo hacéis para escribir por el chat? ¿Carlo? ¿Qué? Se está actualizando esto Se está actualizando esto Un poquito de poco Dios Fuera coñas Tu traje, tío Mira esto Fuera coñas, yo lo veo Puntalo, para verlo Puntalo, para verlo Puntalo Muchísimo Yo sé lo mucho que... Producir sonidos Para la CPU puede ser una carga enorme Eh... Ya ha salido Hoy chica Hoy chica Es la animatronica Más sexy ¿Se venció? Yo he pesado, yo he pesado, yo he pesado Hoy chica es la única animatronica Tirala, tirala Subale, subale Subale, subale ¿No escucha? No me escucha, tío ¿No escucha? ¿No escucha? ¿Qué sé? ¿Eh? Bad Bunny por Rosalía Hay como... ¡Eh! Ah, vale, sí lo escucho, sí lo escucho Sí lo escucho, sí lo escucho Ahora sí Vale, pero... Vale, pero... A ver... Jajajaja Jajajaja ¿Lo ha empezado otra vez? Jajajaja Sí ¿Puedo poner? ¿Le doy ya o qué? Quiero saber A ver... Hay 12 tracks, lo ponéis A lo mejor simplemente es... No sé Estás relajado Tú sabes que como buen amigo de Bad Bunny Estás viendo que se está... Falando antiguo Sí Vale, 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 lo tengo, lo tengo, eh Suelta, suelta Déjamelo un segundo Pero no la quite ahora, hombre Deja de escribir yo ¿No? Deja de escribir yo A la luna, hombre ¿Qué es esto? Todos, todos, chicos Colgando tus manos Te envío Cuidado 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 Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Enala Enala Criado Conte Caral Tírala, tírala Te colonizamos Nos dices ¿Con qué se cambia? ¿Ves el chat? Ve track y pones el número Ahí va A la derecha No ¿No? Si Tienes que meter la canción de Yo no me rendiré Espérate, espérate Carlos, quíralo otra vez Que voy a bajarlo, que ya Que si no, no escucho nada Ya ¿Cómo se rompe el puente? No, este no Eh, pero lo puedes cambiar desde fuera ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice... No lo escucho No, estoy jugando No ¿Puedo ser? Aquí 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 ¡Chicos! ¡Uno! He escuchado a Kalo gritar ¡Chicos! ¡En la derecha! Pc Perdón 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 ¿Ale, le ha muerto Caldón? Sí, creo que sí. A mí me ha salido... Muere. Me ha salido como cuando alguien muere. Sí, ya ha muerto. Pero el cadáver se ha caído. Ah. Se compré 20. No hay muchísimas, tío. Hay que bailar. ¿Cómo suena cuánto de esto, tío? Sí, 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 sí. Vamos, tío. Hay que darle como... Vamos, compadre. Vamos, compadre. Vamos. 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 Hay una en cada lado. Es que te coge la radio, no tu cadáver, coño. La radio se está moviendo, tío. Sí. Escúchame. Hay un bicho, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... Hacemos. Hacemos. Yo me... Yo me he muerto porque había una torreta y Paui entró en otra puerta y ahí me he comido una de cara. Sí. Y... Y mi cadáver se la llevó al bicho. Es el Nick. Cójate, cojate. Uy. Espera. Espera. Voy a ver cómo... Quiero hacer que la... Que no... Que no... Que no haga esta batería, tío. No, que se... Buéa. ¿Dónde va? Adiós. Eh. No sé. No sé. No sé. Qué bien bicho. Hola Sammy. ¡Sami! 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 ¡Estaba el bicho! ¡Sami! Estaba el bicho... Y te escuchaba a ti, ¿no? ¿Sammy? ¿Qué es? ¿El bicho es? Era el de la chatarra He escuchado al bicho y decía algo He escuchado al bicho El bicho estaba diciendo algo como No se que en su momento de la playlist ¿no? Estaba escuchando a Sammy y digo Pero si estoy viendo a Sammy ¿El bicho está hablando como yo? No sé Por lo que cantan charretas si hay que hacer No puedo emocionar Oye pues estamos despedidos chicos Estamos despedidos chicos Buen placer Ya Y en la radio tío Bueno Buen placer Oye yo me llamo a esta llave por si acaso No come hierro Vendelo, vendelo, vendelo Estamos despedidos tío Ah no claro que nos queda un día No claro que nos queda un día Bueno vamos Lo teníamos Lo teníamos Lo teníamos todo Lo teníamos todo Lo teníamos todo Hoy es el día cero Hoy es el día cero Hoy es el día cero Vale pero vamos a jugar ¿no? Si No hombre Me quedo yo aquí Vamos a jugar con la boombox Claro claro Pues eso vamos a reiniciar Vámonos La mejor compra del día cero es comprar la boombox Es que va a entrar en 3 como ves Adiós a mi Adiós a mi No No Mira que lleno Robada No 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 A ver si me lo llevo. Adiós. Hay que darle como venga. Carlos Masson. El señor de Bank of the Financial Pesoni. ¿Has inventado la nota? Ojo, corro. Buen spawn. Abro. Store. Boombox. Confío. Sí, confío. El señor de Bank of the Financial Pesoni. ¿Qué ha dicho? No. ¿Qué ha dicho? No, no, no. Antonio ha dicho, ¿la parecía yo? No, no, no. Los trajes. Los trajes. Gracias por tirar. Gracias por tirar. Venga. El traje, mono, el traje. Hostia, vale, espete. Esperaos. Bueno, la siguiente. La siguiente quiero pillar un... Quiero poner música nueva. Ah, es verdad. O sea, que ya está metido en... Ya está metido en la playlist. Solo hay que... A lo mejor ahora mismo... ¿Cuándo están las canciones? En la radio ahora. Si hay que meterlas de nuevo. Las canciones en la radio ahora. Si hay que meterlas de nuevo. Ay, espero que no. No, perdón. Yo creo que... Supongo que funciona así. Yo creo que... Supongo que funciona así. Yo espero que no. ¿Tú eres Mario? ¿Tú eres Mario? tío. Ay, hala takeaway. Venga. Lunchey de luego no eres 잠깐. No... Eres squat mä núclez. Ah, vale. He cogido chill qwiki. Venga, Lúgi, Lúgi. Ajá ajá ajá. ¡Ah jajajah! boat abge, la boat. xd 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Pongan otro track! ¡Pongan otro track, por favor! ¡Pongan otro track! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Suéltelo, 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 suéltelo! No hay nada directo Vamos No hay muy moda Así a lo A los Barber 29.620 Yo creo que este directo me lo puedo descargar Se escucha tan bajo Mejor dos canciones Necesitamente tengo canciones Se escucha tan bajo ¿Sube el volumen? Al 20% yo lo escucho bastante bien ¿A qué botón? ¿Con qué botón escribes, Carlos? Ah, el guión No lo escucho, tengo que cogerlo ¿Qué guión? ¿Tiene botón de boca a mitad? El 12 Betrack 12 Ah, por si lo escribo No lo escucho, ¿no? Ah, ¿no lo estás escuchando? No Pero creo que porque... No, este no es Vale, ahora sí lo escucho Vale Ah, Betrack, perdón Maravilla, ahora sí que lo escucho Quiero saber cuál es el de Fortnite ¿Otra vez? No, es que no lo has puesto bien Es verdad Tiene que ser junto, detrás ¡Este, este! ¿Qué es? Ah, no, ¿esto qué es? ¿Qué está sonando? Espera, espera que comience Fíjate Miralo a este tío aquí quieto Este se escucha también guajito Fíjate Se escucha también guajito ¡Es que este se escucha también guajito! Esta, por dios, esta es muy... Maravilla. Es increíble. Espérate. Es muy buena. Póngame la 10. Póngame la 10. Póngame la 10. Silencio, por favor. La cual es un short. A Tolchica, los fans, le han hecho muchas fotos en versiones full sexy. Y está claro por qué lo han hecho. Es la favorita de muchos hombres. Por la mayoría de los hombres, Joy Chica es considerada la única animatrónica que es muy difícil. Y está claro, tiene unas curvas que cualquier hombre quiere. Mi oído. Mi oído. Píxeles. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Están bailando así. Están bailando así. Están bailando así. Están bailando así. Yo cuando bailo. Yo cuando bailo. No, yo lo estoy viendo moverse. No, tú. No. Voy a seguir eso. Vamos a ir a esto Hostia Vale, he añadido un par de canciones Dale update, entonces Sí De verdad, quiero ver la muerte otra vez Ha sido increíble Yo no lo he visto, yo me he perdido Es que ha sido Ha sido Estar la radio en silencio un momento Pasamos cerca de una mina y empieza a sonar Mami que será lo que quiere del negro Y Antonio justo pisa la mina He escuchao como serio En plan Que justo ha sido explotar y que empieza la canción Parece que estábamos volando nosotros tío Que ha sido un poco ojo No estábamos seguros de meter este mod ¿Cuál? Este es el dedo Ojo, ojo Vale Vale ¿Estamos? ¿Estamos? Creo que detestione, detestione ¿Está escuchando así? ¿Está escuchando así? ¿Está hablando con alguien, no? ¿Está bien? Escucha desde lejos No está hablando con alguien porque está quieto No está hablando con alguien Como el teléfono es cachado Es controlado ¡Dale! 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 Son actualizados Que no está Antonio No, lo creo Me he metido para jugar, chicos Chicos O la 2 a ver cual es No, O la 2 o el no es La 3 se me es de la 12 agora O la 9 O bueno voy poniendo una a una Soy su negrito este sonido necesitas las tubas creo ¿no? lo fuerte que es una esta no lo creo dios mio esta es la nueva ¿vale? la chica es la única de las dos que lleva ropa la cual es un show pero ¿dónde está? porque has puesto dos veces la imagen no porque me cae la 13 y la 14 es la nueva no, la 14 no es la nueva pero es que se ha repetido has visto que se ha no es verdad no se porque se ha repetido no se porque se ha repetido no se porque se ha repetido quiero dormirme dentro del buen techo no tienes allá no tienes nada no tienes nada no tienes nada no tienes nada Antonio Antonio no 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 fija fija no fija la No, 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 Carlos, no, Carlos. No, Carlos, no, Carlos. No, Carlos, no, Carlos, no. ¿Sabes por qué se cayó antes, Froesto? ¿Con qué botón, eh? La E. ¿Por qué me empujó el hijo de puta? Vaya mierdón, que me gusta que esté eso. Que para toda la colonia. Venga, ya vi. ¿Dónde está la luz, chicos? La luz es como me ha pasado. Chicos, acabo de meter... Acabo de ven Ariel meterse en la... En la trampilla, como voy a enseñar. Ay, dale, venga. Hostia, me va horrible, eh. Es que se están cargando de las canciones. Ya está, ya está. No, 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 no. Vale. No, 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 no. Vale, por la última. Por la última. Por la última. No importa que mi cuerpo sea destruido. No importa que mi cuerpo sea destruido. ¡Porque son la silla de esto! ¡Pácelo, que pase! Me dañera también muy hotel con todos los que están muertos ¿Tú qué vas a hacer? ¡Adiós no hay provecho! ¡Ya! ¡Uuuh! ¿Qué tío? ¡Fuiyo yo la puedo tomar razón! ¡Fuiyo yo! ¡Fuiyo yo! ¡Fuiyo, amigo! ¿Tú qué vas a hacer? Siempre esta suerte de aquí Oye empieza su vida, esta de aquí ¡Hola, Lamento Gami! ¡Hola, Lamento Gami! ¡Estás armando! Yo le voy a tallar, ¿eh? ¡Hola, Lamento Gami! ¿Le estoy? Dale ya porque ya lo puedo dar Ya era hora No, no, no ¿Este Antonio? ¿Vas a turno de esa? ¡Hasta aquí! ¡La rifle! ¡La rifle de la tuba! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Anazada! ¡Oh, Lamento Gami! ¡Hm! 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Esa no Esa no Esa no Me parece correcto Esa es que es muy chill Me gusta Cuidado que hay una torreta ahí Esta repetida Esta repetida Diten Encontrarme contigo Que tengo la vida por abajo Quiero dormirme De dormirme en tu pecho ¿Y después? La chica es la única Encontrarme en el mundo Para mi la mujer Muy sexy La chica Los fans te han hecho Muchas fotos e inversiones Y está claro por qué lo han hecho Está claro por qué lo han hecho Lo estamos cogiendo la mierda Tío No 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 Chicos Puede abrir puertas Es una araña Una araña Ostia Yo no me confío Son 8 golpes Matarla Confima la vida de fondo Fishes Está ahí Está ahí No veo nada 21 Lo llevo directamente 2 Si está, está ahí 2 Pues ya no es por el otro lado, ¿sabes? No hombre, no Encerró Hasta arriba han muerto y se la ha llevao Vámonos por todas las bandas Entraste aquí y podemos cruzar sin tocar la alfa de la daña Pero es que quiero buscar las cosas que hay aquí Por aquí Sammy No, 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 si podemos pasar Nico Vale, ¿está ahí todavía? No, te veo King's Dead Ah, pero da igual ¡Dios! No me lo creo, tío Que rabia Vamos, vamos, vamos Es que la araña es una mentira Sí, lo he visto Y he visto también, he visto mi cadáver colgado al fondo Convivo la vida No, 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 no Pensaba que había sido una rodilla del suelo Tío, estaba full vida y me habíamos shoteado la araña, tío Fuck Se hemos venido por aquí, ¿no? No, es que creo que lo hemos saltado Está arriba No ha saltado, no ha saltado Madre mía, los dos con mejor No ha saltado, Carlos Sammy, peso 66 Leblancs ¿Lo pillas? 52 Hay un enline ahí, eh No Y por ahí creo que no podemos pasar porque no hay nada A lo mejor hay una puerta de emergencia El enline, qué coñazo, tío Va a haber que saltar, a lo mejor dejo el motor o algo luego de saltar ¿Antonio está? Yo... Yo a tener que ir con los niños ¿Antonio? Que he visto acá, que salta No ha saltado nada ¿Por qué llevaba tanto? Claro, con la tela de araña, yo creo También Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí no hay nada, aquí no hay nada ¿Escuchas? Yo ahora vivo todavía ¿Dónde está el daño, tío? No tengo ni idea No tengo ni idea Ve, deja una señal Han conseguido saltar, no lo creo La radio está abajo, ¿no? No, 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 no Me voy a dejar las cosas a la nave Hostia 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 ¿Dónde era? Era aquí Va a haber cadáveres de Antonio Están justo atrás de esas rocas Está detrás de esa roca ¡Pero esto va a ser el cadáver! ¡Pero esto va a ser el cadáver! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Este es un momento de viva la vida A ver, ¿quién se come el? ¡Nadie! 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 ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué sé? Vale, casi no era muy gusano Lo he visto, lo he visto ¡Qué susto, coño! ¿Qué hora es? ¿Habéis hecho el cadáver? ¿Le puede llegar? ¿Pero lo tonteré? ¿No hemos llevado un botín? No, el también ha muerto Se haría ser el primer que ha muerto por la araña ¿No está el tiempo cerca de ver de Antonio? ¡Claro que sí! No creo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y, uy, uy, uy! ¿Uy, uy, 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 uy? ¿Pero fue esto que iba a hacer? Ha intentado coger el cadaver de Antonio, pero se ha pasado. Que susto a la puta madre. Hostia, que cadaver de Antonio era ese, es verdad. Ah, ese a mi me comió un bicho Jumpscare. ¿Qué bicho? No sé, es que a mi no lo he visto, lo veía todo oscuro. He visto lo de las nuevas criaturas y dicho, ya está muerto. No me ha hecho daño ni nada, un bicho ese. Creo que era el perro que sí... Hay más de ellos que nosotros atacó. Seguro. ¿Han vuelto a perder el boombox? ¿Pero están dando un muerto? Lo mucho que he visto, he pegado vida a la vida. Ya ve. Un golpe. ¿Pero esto no ha visto el cadaver de Antonio? No. No. Lo tenía tirado. Estabas... Y mira que lo he visto antes. No, no, Frusto. Estabas literalmente. Imagínate que esto es el cadáver de Antonio. Esta es señal de aquí, ¿vale? Tú estabas así. No lo he visto. Es que veía todo muy oscuro. Lo veía todo muy oscuro, claro. ¿Pensabas otra vez llevado? No. No. No tenemos dinero todavía, o sea que... Porque entre que iba con las prisas y... Entre que iba con las prisas, ¿eh? Porque iba a salir la nave y era de noche y no lo he visto nada. ¿Antonio sigue sin estar? Sí, sigue sin estar. De hecho antes estaba hablando, pero ahora se ha callado. ¿Antonio lo han llamado, no? ¿La van por el móvil? Sí, pero antes en plan estaba hablando, pero ahora directamente se ha callado y ya está. Pues ahora ahí, o al otro lado. ¿Por qué me lo cargas? Dale ya, dale ya. Yo lo he empujado. Me voy a empujar hacia algún lado. A ver. Me voy a empujar hacia aquí. Quita, 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 quita. Creo que me voy a enseñar, amigo. A ver, quizás se puede. ¿Puedo hacer fuego? No, es con la pala. Necesito a los palas. Necesito los palas, amigo. No, 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 no. ¡Puedo hacer peces! ¿Dónde hay abejas? Ahí, hay que ir para abajo. No, pero mira, allí, allí, ahí enfrente. Lo tiramos al abismo. También. Vamos a sacrificarlo A ver si vuelve la sequía Pero, testo, ¿cómo se llama el día mágico este? Uculcán No, 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 no le empujes todavía, ¿eh? 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 A ver, a ver Vamos a hacer un rito, en plan, en seguir, seguir Hasta donde estoy yo ¿No vas? Con tus tantos seguidores de Twitch ¿Hacia este lado? ¡Hazte que se da vuelta! ¡Me caigo yo! No, yo también, yo también Por aquí, por aquí, por aquí Hacia la derecha, hacia la derecha No, no, no No me lo crees Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Nooo No, se ha muerto Vuelta Vuelta Por aquí, por aquí, por aquí Vuelta, a ti te rezo Vuelta No podemos ser más inútiles Vamos a hacer un sacrif virgen Es como yo los tres al fin Junto piso Carlos ha vuelto a la nave Uy, ¿cómo se sube? Vuelta a nosotros ¿Cómo subimos? Eh, no lo sé Nunca llegaba tanto Por aquí, por aquí Este juego le hace falta una... Como en el Minecraft Una update de nadar Míralo, Antonio Míralo, Antonio El sacrificio El sacrificio El sacrificio ha sido logrado Es que... Es que... El mes de... The Ancient Truth Has been... No, no será más... Vaya, vaya Vaya, vaya No, no tengo ni idea La verdad The Ancient Truth Has no longer be honored O algo así No, no tengo ni idea En plan... Ay, mierda Ese es bien buenísimo Creo que no lo tengo guardado Ah, no, esto es Bowie Esto es Asunance Porque no sé para donde vamos, la verdad No lo sé, tampoco Ariel, mira Twitch A ver si le han subido los... 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 Hey... Hey... Randomly Scrooge... Me... Me ha dicho alguien algo Y la verdad es que no me... Me aprecia leerlo Después de matar Ibai Así es ¿Si? Me ha quitado un bot de Twitch Justo después Que guay Cuidado, cuidado Por aquí no aparece Por aquí no... Ah mira, si, aquí está el puente Carlos tiene que estar flipando ahora mismo Oye Pero... ¿Ha sido Antonio el que se ha empezado a mover? Al final Porque como que ha dejado... Míralo 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 Hemos sacrificado a Antonio Hola Título siguiente No, 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 que por... No, no, no... No, no, no... Que casi murió Ehm... No me dejéis solito Porque creo que he escuchado a la niña Oye Pues la niña, Bebo Es que he escuchado un ruido muy raro Era como... Ha, ha, ha ¿Qué? Pero como... 8 bits todo No sé si era la niña o no Bueno, no escucha nada Dino Tengo que hablar yo Hola, hola, hola Primero Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Que me... Que estoy hablando con Antonio Por Discord Dice que no escucha el juego No escucho el chat de voz ¿No hablo? Reinicia Antonio Si te puede unir igualmente con el... Con el mod Ah, vale Es que no... Es que no... No escucho ni... Ni que yo estoy hablando ni... Ni... La verdad se tiene que ir a mi cuando... No... 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 Yo... No me rendiré Míralo Yo no moriré No importa Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Tiene que haber una válvula eh Si, estoy buscándola Pues he salvo toward me Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayúdame cuidado Ayuda, ayuda, ayúdame Ayuda, ayuda ¿Me estoy volviendo loco o era alguien que estaba susurrando? No, era una cucaracha. Sí, una cucaracha. Me vas por la puerta normal. Yo no me volteé para esto, tío. ¿Estabas susurrando? Yo no me volteé para esto, tío. Puto bicho, no me vas por susurrando. Sí, era porque es como una copia de la voz, a lo mejor ha escuchado algo. Tío, era un skinwalker. Puto susto, no estoy preparado. Antonio, ¿no te va entonces? Me estoy entrando. Ah, vale. Vámonos ya a la nave, ¿no? Si no vamos a conseguir nada. Son ya las cuatro. Sí, sí. Me voy a susto. Aquí hay resto. Cuatro de la tarde y no me he hecho nada, tío. ¿Eh? No va a decir GF. Supén. Oye, cogemos la... No, mejor no. El panal, digo. El panal, yo lo cogería. No, no, no. No hace falta, tenemos mucho dinero, hace falta. Tenemos mucho dinero. Lo va a comprar a Ravis, lo va a comprar a Ravis. Es santo Nemoji. Es santo Nemoji. No hombre no. Que nos multa. Lo mata, corta la pala, Tengo una nave y se va. Jajajaja. Están tranquilos. Vamos a ver. Venga, ahora va tú. Venga. Venga. Hice justicia poética. Venga, fiesta venga. Venga, fiesta venga. Pero no puedo, no puedo cogerlo. Venga, fiesta venga. Venga. Venga, fiesta venga. Venga, chica. Me sale que ya he aterrizado la nave, No me deja unir. Pero, tú va a guardar. Mira. Venga, mira. Unx, company, amigo. Hey, hey, ¿qué pasa? Company, company Soy un company Soy un company Olé ¿Han entrado? Sí, sí, está aquí No escuchaba ni el otro hablar Ni hablar yo Pon la compañía ¿Has visto cómo te sacrificábamos? ¿Scaru? No Te gusta y quedas pa' aquí Yo digo Me van a escuchar ahora grabándome Se escuché en el agua y en el agua se escuchaba No titla Va, vende justo, vende justo Llevo justo, eh Lo llevo yo todo, justísimo Disconnected Wee 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 Sal, sal, wee 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 Me va a salir, va a salir el botón Wee 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 Te amo Wee 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 ¿Vo a ir un cubano? ¿Vo a ir? No, 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 aquí nos multan Para la nave ¿Cuánto le ordené a un asesino? Yo no me rendiré ¿Y en torne? Bueno, ¿me mata? Cuidado, vamos a ver Me he metido suficiente, eh, creo Si Ah, no Bueno Pensaba que tenía justo Pensaba que tenía justo Bueno Así podemos comprar radio No pasa nada Yo me voy de acá El 11M fue culpa del PP 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 Y me toca morir contigo al lado, tío Quiero ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no he dejado? ¿No he dejado? ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? ¿Entro el Fuentes? ¿Por qué no he dejado? Estoy teniendo delante y he escuchado a Ariel literalmente en mi oreja gritándome Joder, me tengo que venir a la... ¿Qué es eso, tío? Me tengo que ir contigo al lado, joder ¿Habéis comprado...? ¿Habéis... ¿Habéis comprado la boombox? Esto está flútex, esto está flútex, eh Yo me quería la cama Y yo, pero bueno Yo también... ¿Quién es el primero que muere a ver? Soy yo el primero que muere Vas a morir por llevar a boombox, lo sabes, ¿no? Y me da igual Pies quieto ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pies quieto ¿Y cuando cae en rayo? Adiós, chicos Adiós, chicos Cuidado que le va... Que le va... ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? He matado Están dentro Qué locos Sí, sí, yo sanguío ¿Qué tienes tú por aquí? Deja a lo suelo, que lo suba ¿Te da cuenta como metálico? ¡No, no, no, no! ¡No lo ves, no lo ves! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Mira la cámara! ¡Ja, ja, ja! Yo como... Te amo, autódico Que elion va a morir Carlos va a morir ¿Está bien? Sí ¿No? Seguimos otro también, ¿no? Si, Sammy, mira No se lo diga A ver si lo puedo poner en la puerta Sammy, que te va a caer Te va a caer un rayo por llevar a Boombox ¿Siguen vivos? Esto está muy quieto, ¿no? No, no, están todos vivos Dejaron los suelos a mí No, 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 no Yo no me iría a poder caer a limpiar minas y todo eso así Vale, sí, este polo habla, espérate No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo que acuerdas? No Creo que Carlos está saliendo X otro, X otro Eso iba Creo que lo hemos derogado No, no me he saltado Este es lo de la salida, Carlos ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Bueno, creo ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¿Se ha caído Antonio? ¿Dónde está? En algún sitio Claramente No fui amigo ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡Mira la cámara! ¡Mira Antonio! ¡No! ¡Incidencia! ¡Es increíble! Llevan 2 horas dando vueltas en ese sitio ¡No! 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 Me intento poniéndome de Java Están aquí al lado de Clave, Carlos ¡No! ¡No! La voz de Rosalía ¡No! 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 Puede ser interrumpir! ¿Puede ser? ¡Sí! Mira! Hay un bicho ahí ¿Vamos? ¿Ese 9? ¿Qué es eso? ¿El 9? ¿Qué puerta es esa Itamín? Sammy... ¿Te has desconectado? X�D Jajaja jajaj uuuuuh Jajajaj hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj,ja desaparezido aah ¿Qué? ¡Qué hermosa! ¿Qué? ¿Everich? ¡Gracias! 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 Voy con dos putos cojones ¡Abrí, cabrones! Creo que han matado a Antonio Boone y Polito, ¿eh? ¡Abrí! ¡Quita esto, coño! ¡Me cago en la puta, Ariel! ¡Entra, entra! ¡Entra! Espérate ¿Cómo se apaga esto? ¿Estás solo tú vivo? ¡Sí! Ahora te cuento, espérate Esta la Lucía ¿Pero, Antonio estaba vivo? No me jod... Sí, pero no me lo he pegado yo, ¿no? Estaba más lejos No, 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 yo creo que se ha activado mi memoria por... Por un rayo, por la abeja Es que me ha parecido escuchable, no sé si es que Es el sonido que hace la abeja o quizá un lobo o algo así Pero, ¿la nave por qué no va? Porque aquí hay un rayo encima ¡Oh, la puta! Estaba... Estaba... Estábamos aquí, yo, Sammy y yo Mientras os veamos vosotros Y de repente estoy diciéndole a Sammy ¡Sammy, qué puertas, no sé qué! Y no lo escucho, miro para atrás y aparece la boombox solo tirada en el suelo Es que se ha desconectado Y Carlos, ¿cómo ha muerto? Se ha caído Pues nos vamos ya, ¿no? Tío, pero yo no me he cargado yo a Antonio, ¿no? ¿Qué? Que Antonio no me lo he cargado yo, ¿no? En plan, he saltado a todo... No, 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 ha sido un rayo o algo así Antonio creo que yo haga también algo de metal Pero estoy seguro Yo estoy esconeando, pero no salía nada Yo he... La puta, tío Que yo... Yo no me caí, yo me tiré Ah Porque... Volví a escuchar A una niña Y me... Estaba súper... Rayado Estaba cagadísimo de miedo Y preferí tirarme antes que cruzármela Porque estaba solísimo, estaba todo perdido Antonio, pues... Antonio, pues... Antonio, pues es verdad que nos ha escuchado a alguien decir todo el rato papu papu y Jeffrey hasta y no murieron ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Antonio, yo no paraba de decirlo por si nos mataba un bicho que elijese Es verdad ¿Tú lo has visto? Carlos, ¿tú has visto cuando ha desaparecido Shami? Sí, yo lo estaba viendo ¿Cómo has muerto tú Antonio? Me caí un rayo Me caí un rayo Me caí una puta Venga, dale ya Venga, dale ya No sé, Shami no está Ya... Cadamo, chulo, su olivo Cadamo, chulo, su olivo ¿No? ¿No? ¿El qué? ¿El qué? Cadamo, chulo, su olivo, ¿no? Cadamo, chulo, su olivo, ¿no? Pues sí, pues sí Pues sí, sí Yo también Yo también Con Antonio, G.A. Antonio... Carlos Alper Lo ha salido todo No lo ha salido Va ha salido todo Hijo Sami sigue desmuntiñando el cielo Hola Hola Sami Malví otra vez Y yo hablando solo Me giro y está solo la radio en el suelo Lo he visto, lo he visto Justo, se me había caído Y yo, bueno, no sé, vamos a entrar al directo de Ariel Te veo Te veo hablando Te sigo, ¿sabes? Voy a terminar el directo Venga, adiós, mi gente ¿Quién queda escrito? Voy a mirar lo de la muerte ahora Adiós, anoches Tú ves el Lethal Company muchísimo mejor que yo Que yo, eh Le da finalizar, pero tiene que dar a algo